De golpe pasaron las PASO y empezaron a salir todos. ¿De dónde? De la cárcel. ¿Quiénes? Los presos K, que estaban con preventiva. El 59% de todos los presos en la Argentina está con preventiva, pero de golpe solamente salen los políticos presos. Sergio Farella está con nosotros y también Nacho Otero para hablar de esto. Sí, es exactamente lo que es en algún momento la caída de la doctrina Irursun, que es una de las doctrinas que se ha llevado adelante, argumentando en su momento, basado en fallos de Irursun, que como eran personas de alta jerarquía dentro de la política y de alto poder de lobby y contactos, podían potencialmente entorpecer cualquier investigación en donde ellos estén involucrados. Rápidamente, los decimos, salieron. Carlos Kirchner. Adelante, sí repetimos que somblar el nombre. Carlos Kirchner, integrante del Ministerio de Planificación, funcionario del Ministerio de Planificación y aparte primo de Néstor Kirchner. Cristóbal López, Fabián de Sousa, Gerardo Ferreira de Electroingeniería, Carlos Cortés, que está vinculado al exsecretario y junto ya de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Arrepentido, Carlos Temiz, Carlos Cortés. Fernando Esteche, Oscar Tomás y César Milani. Es el único que salió antes de las PASO el viernes anterior. Y Oscar Tomás, de la causa Cuadernos también. Perdón, César Milani por un caso de otro tenor, ¿no? No, bien, de la sombría fue absuelto. Empieza mañana el juicio por Agapito Ledo. Agapito Ledo, que es quizás uno de los que más pueden complicarlo. Ahí estábamos viendo a todos en placas. Vos sabés que yo pensaba un poco tiene que ver con la doctrina Irursun y después creo que tiene que ver con varios factores. No es casual, estamos hablando de casi 10 escarcelaciones que fueron en menos de dos meses. La doctrina Irursun en realidad no fue aplicada a todos estos... No, no fue aplicada a todos. A muchos de Cuadernos, sí. A muchos de Cuadernos, sí. El tema acá, lo que creo que está pasando, tiene que ver con un lado, evidentemente, hay un clima electoral que a los jueces les pesa. Eso es sin duda, no es casual que de repente, estamos hablando no de un tribunal, de un juez, son varios. Entonces, obviamente los jueces saben lo que puede llegar a venir, van viendo los ánimos. No es lo mismo un año atrás que hoy. Es increíble. Con un gobierno que capaz está debilitado, pero es así. Pero además son los mismos camaristas que rechazaron hace poco algunas escarcelaciones que ahora dicen, sí, salgan. Exactamente, que salgan. Carlos Kirchner hoy también, un juicio que está en proceso, ha pedido anteriormente la escarcelación y hoy sale en libertad. Por mayoría, hay un juez que dijo que no, pero claro, no alcanzó. Por un lado tiene que ver con el clima electoral, que me lo oyó. Y por el otro, tiene que ver con lo que tantas veces se dijo, las preventivas. La debilidad de las preventivas, en algunos casos. Vos preventiva podés tener detenido por una cierta cantidad de tiempo. Bueno, pero ahí también hay algo... Dos años pasó con Esteche. En Esteche hay un tribunal que ya está detenido hace dos años. Y dice, no puede seguir preso porque no tengo fecha de juicio. Claro, eso también. Más que el tiempo de la preventiva es la ralentización de la justicia porque no hay tribunales orales para los juicios orales. Un dato particular que tiene que ver con esto, particularmente de Carlos Kirchner. Lo que sucedió es que él está en juicio por la obra pública, es uno de los 12 imputados de la instrucción que hizo el juez Julian Ercolini, que ahora llevan adelante los jueces. Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso. Esos tres jueces es donde se presentó la escarcelación. Basso fue el único que votó en contra y los argumentos de los jueces que votaron a favor de la escarcelación es que el juicio se iba a prolongar más allá de los dos años que ya se estaban por cumplir de la prisión preventiva de Carlos Kirchner y que si bien él había entorpecido la investigación, uno de los argumentos para una prisión preventiva junto con el peligro de fuga, queriendo desprenderse de los bienes por los cuales lo estaban investigando y también no habiendo fijado un domicilio pico porque puso domicilios falsos, ya se había puesto a derecho, entonces que no existía peligro. Basso lo que dijo fue, bueno, acá si hubo una intención en primera instancia de entorpecer, puede continuar, pero finalmente terminó ganando el sí. Así que por mayoría salió en libertad Carlos Kirchner. A ver, unos datos que tienen que ver con Carlos Santiago Kirchner. Otro que rechazó la escarcelación es Diego Luciani, que es el fiscal del juicio oral. ¿Qué hizo Carlos Santiago Kirchner para ser detenido con prisión preventiva? Primero, cuando se lo tiene que notificar de este juicio, da como domicilio real un domicilio comercial. Había la avenida presidente Carlos Kirchner, es increíble, Néstor Carlos Kirchner, 303 Río Gallegos, y otro inexistente. Era una pinturería. Había la avenida presidente Carlos Kirchner, 1, 2, 6. Tres domicilios, una pinturería, un terreno valido y después la dirección de una unidad penitenciaria. Él tiene una pinturería que se llama Pincar en Río Gallegos. ¿Qué cargo tenía subsecretario de Coordinación Federal de la Obra Pública Nacional? Imagínate todo lo que sabe Carlos Kirchner. Da los domicilios donde nunca se lo encuentra. Después, vende acciones de empresas. Esto justo del fiscal Luciani es muy preciso. ¿Cuándo se lo llamaba a declarar? ¿Cuándo se acercaba a la indagatoria? ¿Cuándo podía haber alguna novedad procesal? Vendió acciones de empresas de él, vendió una casa, dio domicilios inexistentes, como contaba Nacho. Todos, llamativamente o no, porque en Río Gallegos es una avenida importante. Él se llama Carlos Santiago Kirchner y los domicilios son en la avenida. Presidente Néstor Carlos Kirchner, su primo hermano. Decían, cuando lo iban a buscar a Río Gallegos, no, él vive en Buenos Aires. Cuando iban a Buenos Aires, decían, no, él está por dos semanas. ¿Cuántas veces está mi domicilio? ¿Tres veces? Como mínimo, sí, a ver, mirá, ya te digo. Sí, aportó tres domicilios. Tres domicilios. Uno era real, uno es inexistente, después otro era la pinturería Pincar. En un momento se ratifica que vivía junto a su hijo en Néstor Carlos Kirchner 303, que la habitación tenía tres dormitorios, decía él, fue muy difícil encontrarlo ahí. Dio más domicilios, nunca se lo encontraba, vendió empresas. Fueron a buscar, justo en momentos donde ya estaba siendo allanado y donde la justicia quería notificarlo, fueron a buscar su plata a cajas de seguridad y no había nada. Había papeles y las gomitas del dinero. Lo sacó, sacó, 120 mil dólares de una cuenta, 540 mil de otra. ¿Había dejado las gomitas? De otra, sí, había dejado las gomitas, justo. Como el humito de los dibujitos animados, que se fue justo y dejó el humito. Como el terracaminos. Exactamente. Y cuando la unidad de información financiera empezó a investigarlo, se desprendió de bienes. Todo esto es, como bien sabe el farela, obstrucción de justicia 1. Están Marcos Novaro. Recién hablabas, y lo vinculo también con Marcos, de esta oleada de preventivas y ahora la oleada de excarcelaciones. Me pregunto el peso que tiene esto en la idea que tiene la opinión pública, el ciudadano común, más allá de los tecnicismos judiciales, de lo que es la justicia en la Argentina. Sí, yo creo que hay que separar algunas cosas, distinguir situaciones. Hay procesos en los que la instrucción terminó. Entonces, en cierta medida, los jueces y fiscales dicen, bueno, ya no se justifica la preventiva porque la investigación terminó, completamos, ya están reunidas todas las pruebas. Por lo tanto, no es válido ya el argumento de pueden destruir las pruebas, por eso los tenemos de adentro. Entonces, lo soltamos porque el proceso avanza, no porque queremos desarmar el proceso, sino porque avanza el proceso y entonces lo soltamos para que se inicie el juicio oral, para que la justicia haga su trabajo. Ese es un argumento que desmiente en parte esta idea de que hay una ola que estarían los jueces y fiscales acomodándose a esa ola y que responden, claro, y están respondiendo a la orden que da Alberto Fernández de se acabaron las preventivas, se acabó la doctrina Irursum y demás. Esto es válido para algunos casos, no para otros. No, porque hay casos orales donde todavía no tienen fecha y se sigue recopilando pruebas. Y entonces ahí me parece, ahí hay que poner el acento de la justicia está abandonando el trabajo que encaró, en algunos casos digamos sin demasiado entusiasmo, pero que encaró de investigar a los poderosos y entonces ahora se cumple esto de los poderosos no tienen prisión preventiva, los débiles, los pobres, todos los que terminan presos por robar una gallina, sí, a eso sí les da miedo. Sí, de seis de diez presos están no preventivos. Exactamente, entonces, ¿cuál es la doctrina que reemplaza a la Irursum? Reemplaza de vuelta la impunidad de los poderosos, digamos, ¿no? O sea, esos van a tener cierto trato privilegiado porque no está bien meter presa a gente que tiene influencias. Ajá. A los demás sí. Vos sabés que yo pensaba lo que dice Marcos, yo creo que la justicia actúa de manera distinta también en cuanto a, primero, los jueces no actúan como un bloque, cada juez juega su partido, no es corporativo que los jueces dicen, bueno, vamos todos para allá, se chocan entre ellos, es decir, cada uno responde a diferente interés. Primero hay que entender, así funciona la justicia federal. Y después lo otro, me parece que más que ver el hecho de, bueno, Alberto Fernández está por venir y empecemos a librar porque las consecuencias que puede haber o porque van a estar debilitadas las preventivas. los jueces van viendo y van percibiendo el contexto, no solamente político, sino también social. Después de cada elección intermedia y sobre todo después del triunfo de Macri en el año 2015, había como una demanda muy fuerte y muy fomentada desde el gobierno con combatir la corrupción. Y los jueces esos se sienten habilitados como para llevar adelante algunas medidas que tal vez hoy no las tomarían. Pero no porque hay una orden o porque hay una contraorden o no, sino porque lo van percibiendo, ¿no? No sé si se entiende a lo que voy. Es decir, van viendo... Va a ser una lectura política del clima social. Así como un signo de los tiempos que la corrupción era un tema más prioritario en la agenda. Y como hoy un juez federal no tomaría, tal vez, una decisión de fondo porque dice, empieza a jugar políticamente, más allá de que uno dice, es la justicia. Si tenés que intervenir, también deja de como que... Es decir, ¿qué hacemos con una causa? Te pido un exhorte Ucrania. Me lo contestan en tres años. Y con eso voy dilatando la causa y demás. ¿Por qué? Porque no quieren ver involucrándose en un proceso electoral. Pero también está esto de que van viendo cómo viene la mano, ¿no? Y van actuando en consecuencia. Son así. Ahora, el problema de eso es que si en algún momento se actuó en consecuencia interpretando que la gente en un momento había un reclamo fuerte contra las prácticas de corrupción y contra funcionarios que podían estar sospechados de eso, hubo un uso excesivo, si hubo un uso excesivo de la prisión preventiva para una capitalización política por parte de la justicia, ahí lo que sucede es que se termina empaneando una investigación que puede ser legítima y que se termina dando un halo de víctima a una persona que tiene que estar juzgada y si tiene que estar presa, tiene que estar presa con una condena firme. Entonces, se le termina regalando como una segunda oportunidad y se le da dentro del ojo público un halo de posible inocencia a alguien que quizás si hubiese sido juzgado dentro de los tiempos correspondientes y con una prisión efectiva, incluso hasta apelada, pero por lo menos con una sentencia de primera instancia, la situación hubiese sido completamente distinta. Sí, porque la justicia yo creo que no explicó bien por qué tomó decisiones sobre prisión preventiva cuando las tomó, digamos, ¿no? Si justificar bien públicamente esto lo hacemos no para tenerlo adentro de este tipo, sino por una razón de permitir la investigación, de que no haya obstrucción y porque hubo intentos de obstrucción. Ahora, yo creo que también los jueces tendrían que estar atentos, digamos, y toda la sociedad tendríamos que estar verdaderamente bastante atentos a si las cosas van a volver al punto de inicio o no. No, no, hay como una idea que está flotando en el ambiente de todo esto se va a evaporar, ¿no? Todo lo que pasó en los últimos cuatro o cinco años, o más todavía, yo diría en los últimos diez años, porque las investigaciones empezaron mucho antes. Obvio, hay jueces fiscales que empezaron a investigar al poder cuando estaba en el poder. Cuando estaba en el poder. Hay gente que se siente, perdón, en tribunales fiscales, hay jueces que se sienten que se empiezan a quedar solos. Claro. Jueces que sí hicieron bien su trabajo. Algo sintomático de esto, Marcos Nico, fue la renuncia sin ir más lejos de un fiscal que ha impulsado varios de los hechos de corrupción y presentada su jubilación hace ya muchos años, presentó su renuncia ahora. Y esto no es casual, ¿no? Ahora, hay una noticia de hoy que quizás habla también de este esfuerzo también del gobierno de volver a poner el tema en la agenda y que tiene que ver con la primera subasta de bienes decomisados de la causa Cuadernos, es un departamento. De uno de los liberados. Exactamente. Va a ser, la subasta se va a llevar adelante el 25 de octubre, pero es muy simbólico que justo esta semana y en el día de hoy se vuelva a poner esto, ¿no? Porque también está, y digo, ya hablo casi de lo que se escucha, de lo que está flotando en el imaginario colectivo, el que la devuelvan, ¿no? Porque en el fondo lo que hay es dinero de todos. Medio palo verde, vale, ese departamento. Claro. Sí, creo que sobre eso no está establecido, al menos en materia legislativa, creo que hay un vacío legal, te lo dicen todos los jueces, que no pueden avanzar en el decomiso definitivo sin sentencia. Condena a fin, claro. Pero en la causa Cuadernos hay varios. Porque ahí, en ese caso, al no ser, al no tener, por lo menos, aunque sea una sentencia firme, va contra el principio de inocencia el hecho de decomisar. Entonces eso es lo que, es una gran traba con eso. Vamos a cerrar el tema con, para mí, uno de los presos más emblemáticos de estos liberados, que es Fernando Esteche. El único que se animó a decir públicamente que esto que estaba pasando es por los vientos políticos. Lo escuchamos y después seguimos con Esteche. La razón por la que me liberan es la imposibilidad de efectuar el debate en el mediano plazo, lo que están diciendo, que no se va a hacer nunca, que nunca se va a celebrar este juicio, por la inconsistencia probatoria que existe. Con lo bueno, todo lo que veníamos diciendo y denunciando desde el principio, que no era otra cosa que lo que vos decís un poco en la introducción, que es una mueca revanchista que cayó sobre muchos dirigentes, muchos exfuncionarios, muchos empresarios. Y bueno, que de alguna manera ahora, claramente, sí, seguramente tiene que ver con el cambio de tiempo político, va cambiando y van volviendo las cosas a su lugar. Ahí está, Fernando Esteche está preso, estaba preso por la causa del memorando con Irán. No dice la verdad de Esteche cuando dice, me liberan porque el juicio no se va a hacer nunca. Según los jueces Gabriela López Inigue, José Michilini y Daniel Obligado, la razón por la que lo liberan y se hacen lugar a una medida cautelar, es que Esteche efectivamente, si era liberado, creían ellos, podía poner en riesgo las pruebas del juicio. Pero al mismo tiempo dicen, como no tenemos fecha para este juicio, que va a ser un mega juicio, tenemos que liberarlo. No es que no se va a hacer nunca, hay un problema en la justicia, que está en emergencia judicial, dictada durante un año, que es que no hay tribunales orales para hacer los juicios. Esto lo sabe bien Farella, los tribunales orales hacen un tribunal, hacen malabares, los lunes juzgan a alguien, el martes a otro, y así. Ahora, Fernando Esteche libre, sí puede obstruir pruebas. Fernando Esteche está probado en la causa Nisman, que fue uno de los nexos fundamentales con el régimen de la República Islámica con Irán. Viajó a Terán, era amigo del Sheikh Moshem Rabani, el ideólogo, según la justicia, del atentado con bomba contra la AMIA. Hay un audio de Elía y uno de los amigos de Esteche, Yosuf Khalil, dicen, al final se firmó el memorando del texto que lo había escrito Esteche. Esteche es amigo de Moshem Ali, una persona que fue a la presentación del libro de Cristina Kirchner, sinceramente, que ocupa hoy el lugar de Rabani en la mezquita radicalizada Altawid, en Floresta. Moshem Ali cree que Israel tiene que ser arrasada de la tierra. Algo parecido, piensa Esteche, está en entrevistas. Esteche habla del sionismo que le hace mal al mundo. Esteche era el nexo con un régimen que cree que el holocausto no existió. El de Mahmoud Ahmadinejad en Irán. Esteche tiene mucha relación con los principales imputados de volar la AMIA. ¿Y qué dijo Esteche cuando salió? Esto es por los vientos políticos. ¿Y quién es el principal encubridor de la causa AMIA? Alberto Nisman. Lo dijo cuando salió. Está libre.